Muy buenas a todos chavales, que tal, como estáis? Y por fin, por fin os traigo un gameplay de multijugador Que sea mío, no es ninguna promoción A Blink, duelo por equipos, no podía ser de otra manera Duelo por equipos, es que me han jodido chavales Porque han quitado carrera armamentística Y en duelo por equipos, pues es Como cien veces más difícil sacarse una puta partida buena Pero bueno, es lo que hay Pusieron Nuketown y ahora al quitar Nuketown Pues no han puesto carrera armamentística Pero bueno, lo que os traigo es una partida en la Blink Ya sabéis, el nuevo Summit, entre comillas Me puse la Scorpion, ya sabéis, este arma que A lo mejor te mata fenomenal Es un arma muy traicionera Es que te hace todo el lío el arma así De repente, a lo mejor te está matando bien Te encuentras a un tío, empiezas a dispararle Empiezas a darte Hit Markets Impactos a tope, no lo matas y dices Pero coño, si este arma antes a mí me mataba Pero bueno, no quiero dar mucho Mi opinión sobre los mapas nuevos Ya que no es el principal tema de hoy Quizás salga otro vídeo, pero ya os digo que El mapa de la isla y el mapa del Pine Ball Kof y Rush Esos mapas es que No dan asco, no dan asco Es que dan lo siguiente al asco Dan pena, dan Es que no sé, es que no sé cómo explicarlo Ya lo reflejaré en un vídeo más adelante Mejor lo que opinan sobre esos mapas Porque tengo ya muchísimos clips De la mierda de mapa que es Pero bueno Lo que os vengo a comentar hoy Es que últimamente han salido Pues bueno, varias noticias De Call of Duty Ghost Y como sé, ya sabéis Pues mi canal Pues siempre me gusta Cuando sale así algo que me interesa Cuando me gusta un nuevo Call of Duty Pues me gusta comentarlo Y darme opinión Que estéis al tanto Y es que No sé si sabéis Pero bueno El que antes El que representó a Modern Warfare 3 Digamos Que daba los discursos Era Robert Bolling Robert Trolling El que nos trolleó a todos Con la última batalla Que no había comando Y todas esas cosas Entonces pues bueno En este Call of Duty Ghost Lo han cambiado Y se llama Mark Rubin Otro calvo así Un poco más gordo Pero vamos a ver si nos trollea o no Pero bueno Este tiene pinta de ser buena gente O por lo menos eso aparenta Pero bueno Le hicieron una entrevista Al chaval este Y le preguntaron varias cosas Y lo que le preguntaron Más interesante Fue acerca del motor sonoro De la nueva generación Y que innovaciones Estaban haciendo Entonces bueno Me he apuntado aquí Unas cosas que os quiero comentar Que están bastante chulas Y son bastante curiosas Respecto al motor sonoro El tío dijo que El sonido cambiará Dependiendo según El espacio que te encuentres Por ejemplo Si estás en el exterior Si estás en una habitación Si estás en el túnel Aunque no lo creáis chavales El sonido de un juego Te ayuda muchísimo A ambientarte en el juego Y a disfrutar del juego Porque imagínate Que estás en un túnel Y empieza a sonar eco Con las balas O algo así Te ayuda mucho En el espacio que estás Y a disfrutar del juego Como os digo También dijo Que el nuevo motor sonoro También tiene en cuenta Los materiales Por ejemplo Si disparas a un bloque De cemento O si disparas a un bloque De acero O de hierro Pues será evidentemente Distinto al sonido Una cosa que está bastante chula Y lo último que dijo Fue otro cambio en el sonido Y resaltó Que eran el multijugador Importante Dijo que tenía que ver Con las explosiones Y los emisores Por ejemplo Si yo lanzo una granada La onda expansiva Puede llegar a puertas A chapas A materiales Entonces por ejemplo Dijo que si la onda expansiva Llegaba Pues esos materiales Chirriaban O sea que sonaban Con la onda expansiva Yo sinceramente Lo que espero Es que aprovechen Al máximo Las capacidades Que le va a dar La nueva Xbox La nueva PS4 Yo espero que hagan Un juego genial Que nos sorprenda a todos Con todas las capacidades Que pueden introducir Y sobre todo Lo del sonido Que aunque no lo creáis Chavales Ayuda muchísimo Muchísimo A ambientarnos en el juego También dijeron Que iba a volver Un nuevo modo cooperativo Si os dais cuenta En Black Ops Están los zombies Y en Modern Warfare Pues han estado Las operaciones especiales Dijeron que estaban trabajando En un nuevo modo cooperativo Veremos a ver Si se lo curran bastante Porque evidentemente Operaciones especiales No pueden competir Con los zombies De ninguna manera El último que dijeron Fue el que estaban trabajando En un nuevo élite Ya sabéis Siempre sacan Un nuevo élite Pero que tenían Un estudio completo Trabajando en ese apartado Y que lo llevaban En la segunda pantalla Al élite nuevo Veremos a ver Bueno Evidentemente decían Que iba a ser gratuito Elísimo Como están diciendo Y yo lo que espero Es eso Que aprovechen Todas las capacidades Que presentan Las nuevas consolas Sobre todo eso Y ya dijeron Que hasta agosto No nos van a mostrar Nada de multijugador Así que Con muchas ganas De ver este nuevo Call of Duty Y nada más gente Espero que os haya gustado La partida Sobre todo el final Que me he sacado De ahí un inexorable 31-2 Y nada más gente Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós No te voy a hacer No te lo haré No te lo haré No te lo haré Gracias.